¡Gracias! ¡Gracias! Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel Ella tomó el sol de abril Tan surdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la verdad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Lo amo por tu amor Se ve que no te doy Se ve que no me das Es que no tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor fue tu piel